Confirma el presidente municipal de José María Morelos que la Auditoría Federal investiga a los expresidentes municipales Juan Parra López, Otto Ventura Osorio, Germán Parra López y hasta Domingo Flota Castillo por los 40 millones de pesos que nunca se aportaron a cuentas del Issste y del Fobiste de los trabajadores y que ha generado un hueco financiero en esta comuna. El presidente municipal señaló que en próximas fechas ya se deberá tener un resolutivo, pues desde que inició su administración le retuvieron recursos económicos y mes a mes ha pagado a estas instancias, dejando al ayuntamiento morelense con poco margen de maniobra. Estábamos nosotros trabajando con la Contraloría de la Federación, con la Contraloría del Estado que estuvieron ahí 15 días y obviamente lo que arroje porque estamos esperando todavía algunos resultados y ellos también están en esa mentalidad de que podría afincarse si en su momento se descubre que fue negligencia o se hizo mal uso de ese dinero. ¿Pero de qué administración o de qué año? Desde el 2002 tenemos la problemática, no se ha pagado, no se pagó esos descuentos que se le hicieron a los trabajadores. Bueno, yo creo que fue una omisión en primer término, pero había caos y conocimiento que se descontaba el recurso, pero me imagino que se utilizaba en otras cosas. Descontaba de su sueldo, pero no se iba a sus cuentas individuales. ¿Sobre qué es este tema? Es el pago del FOBISTE y de cuotas del ISTE. ¿En total, en el gran total, de cuántos habíamos hablado? Estamos hablando pegadito a 40 millones de pesos y ya llevamos más de 30. En ocasiones quiero pensar de manera positiva que los presidentes actuales tomaban ese dinero para solventar otros temas, ¿no? O sea, quiero pensarlo de la mejor manera posible. El municipio de José María Morelos ya pagó 30 millones de pesos, pero se tuvo que pedir aporte mensual, pues ahorcaba a esta comuna morelense. El presidente municipal dijo que desde el año 2002 a los trabajadores del municipio se les descontaba este recurso por el ISTE y el FOBISTE, pero nunca se reportó a estas autoridades, por lo que pasados algunos años se interpuso el recurso legal que generó el que de las participaciones federales le quitarán parte para este pago. Ante ello, se podrían fincar responsabilidades a estos exalcaldes por esta omisión o comisión de un delito. Con imágenes de Diego Ceballos para su opinión, Juan Pablo Hernández.